...y los voy a dar a los niños cuando se van a jugar... ...señor, no es por que pronto fuera a hablar... ...y los que no se nombren... ...más... ...y los que no se nombren... ...y no habría... ...y no habría... ...bueno, no sé nada por los usuarios, vean esto... ...todo lo que... ...entonces hablamos de otra cosa... ...por lo que vean... ...tenemosá... ...de acuerdo... ...aquí esta se ve conectado... ...enf Yo te amo, Luchas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.